El director ejecutivo de Visión Mundial en Honduras, Oscar Chicas, informó que el 27% de niños de entre 12 y 17 años no estudian ni trabajan en este país, lo que los convierte en presa fácil de organizaciones criminales. Chicas recalcó que Honduras es un país mayoritariamente joven, donde la mitad de la población son niños menores de 18 años. Cito que muchos de estos jóvenes crecen en condiciones de violencia. Manifestó que si estos niños no tienen oportunidades de estudio ni de empleo, lo que se tiene es materia prima para el crimen organizado, tráfico de drogas u otras acciones ilícitas, lo que deriva en la muerte para este segmento de la población. Él reconoció que debe existir un esfuerzo conjunto de la sociedad en general para atacar las causas que hacen más vulnerables a los menores hondureños. Manifestó que se tiene que construir un sistema nacional de protección de la niñez y que se está trabajando en eso, pero que también se debe trabajar fuertemente los municipios, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y otras. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo.